Hay que recordarlos con cariño y una plegaria al cielo con esta canción De mi compadre Alex Rivera se llama Al hombre que más amo Al hombre que más amo hoy se encuentra aquí presente Le confieso lo que siento delante de tanta gente Me llevaba de la mano, cuido mis primeros pasos Para que no tropezaran y evitarme los fracasos Al hombre que más amo siempre lo llevo en mi mente El tiempo está reclamando lo que sé que es inminente Oh mi Dios, deten el tiempo, no te lo puedes llevar Es buen tipo, es mi padre, al hombre que quiero más No me canso de abrazarlo Y agradecer sus consejos Sé que está un poco cansado Porque viene de muy lejos Cruel sería de mi parte si algún día le hago un reclamo Es mi amigo, es mi padre Es al hombre que más amo Al hombre que más amo siempre lo llevo en mi mente El tiempo está reclamando lo que sé que es inminente Oh mi Dios, deten el tiempo, no te lo puedes llevar Es buen tipo, es mi padre, al hombre que quiero más No me canso de abrazarlo No me canso de abrazarlo Y agradecer sus consejos Sé que está un poco cansado Porque viene de muy lejos Cruel sería de mi parte si algún día le hago un reclamo Es mi amigo, es mi padre, es mi padre, es al hombre que más amo Es mi amigo, es mi padre, es al hombre que más amo Madre mío, cuánto te amo La autoría del maestro Alex Rivera Gracias 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 Gracias.